Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende del momento en el que nos estáis viendo Bueno pues hoy comenzamos Un nuevo programa de Onda Barricada El tema que se va a tratar hoy Pues viene en colación A un programa que también hicimos la semana pasada Entonces Vamos a presentaros al compañero Diego Muy bueno Buenos días, buenas tardes o buenas noches Segundo cuando nos miré Como sabéis los que nos seguís Los hondarreños y hondarreñas Escuchantes es como nosotros nos presentamos Tenemos a Isabel Que trabaja en el CEPE Hola Isabel Y a nuestro compañero también Antonio Que trabaja en el INSS Bueno pues Viendo los colaboradores Y las personas que hoy están con nosotras Podréis intuir un poco Que va un poco Este programa encaminado A qué es lo que está pasando con el teletrabajo Qué está pasando con los ERTE Qué está pasando con el CEPE, etcétera Entonces nuestra primera pregunta Sería que cómo allá va a ir el teletrabajo Y qué opinas del teletrabajo Por ejemplo Antonio Bueno Yo el teletrabajo Antes del mes de marzo Me imaginaba que lo iba a tocar casi Pero esto ha venido Esta situación Que Hemos acudido a él Casi sin medios ninguno Nada más que los que tenemos En la casa Por tal de Bueno De paliar esta situación Que tanta gente está sufriendo ¿No? De falta de renta Como es algo que ha surgido Sin esperarlo a nadie La precariedad es muy grande Hemos Actuado Yo creo que sobre todo Con los compañeros del CEPE De una manera muy generosa Haciendo un trabajo Por encima de lo que Estaba previsto En unas condiciones normales Y bueno Ahora ya queda Pasado esta crisis Que esperemos que sea pronto Regularlo de manera ya Bien Y no como se ha llevado a cabo Porque Claro Aquí Todo el mundo Todo el mundo ha opinado Sobre todo con el tema De los funcionarios Y las funcionarias Yo he escuchado Verdaderas barbaridades He escuchado otros Que más o menos Se entendía Porque yo creo que se ha presentado Este tema Del teletrabajo Como La única forma posible Es algo que debería De haber estado regulado Hacía muchísimo tiempo Pero que bueno No se ha regulado Y en esta falta de regulación Que muchas veces En la que muchas veces Nos encontramos Desde la administración Porque los políticos Y políticas de turno No regulan No regulan lo que debieran De regular Bueno pues nos encontramos Con que ha habido problemas Entonces Isa Por ejemplo ¿Qué problema ¿Qué problemas Le ves tú? ¿Qué defecto Ves tú A lo que se ha hecho Mediante teletrabajo? Se podía haber solucionado De otra manera ¿Qué defecto Le ves tú A esto del teletrabajo En la administración? Bueno pues Nosotros en principio Cuando nos dijeron Que cerrábamos la oficina Y no íbamos a nuestras casas Pues los que teníamos Un equipo Medio Que para poder Seguir trabajando Pues nada Pues dijimos Pues nada Hay que irse Nos vamos Y allí Hacemos la jornada laboral El tema está En que de pronto Con todo Este Maremandu De loerte Pues nos dice De pronto A las 6 de la mañana Ya va a estar abiertas Las aplicaciones Pues bueno Pues mira Si empiezo un poco antes A lo mejor puedo Reconocer más prestaciones Y tal Que la aplicación Ya no se cierra a las 8 Que se va a cerrar a las 9 Que también va a estar abierta El sábado Y los viernes por la tarde Entonces En el afán Sabiendo la problemática De muchas familias Muchos funcionarios Del SEPE Me consta Y lo sé perfectamente Porque tenemos Un grupo de WhatsApp Que nos preguntamos Las dudas Y todo el tema Con el director De la oficina Me consta De que han estado Trabajando a destajos Desde alta hora De la mañana Hasta alta hora De la tarde Y sábado incluido Aquí no ha habido Otro tema Es los equipos Porque había gente Que se han tenido Que comprar equipos De su bolsillo Vale Pero o sea Que habéis trabajado Para que me quede claro Y que le quede claro Sobre todo A nuestros escuchantes Habíais estado trabajando Echando más horas De las que echáis Habitualmente O sea Eso ha variado Vuestra relación Laboral Y de alguna manera Se va a compensar eso Porque eso denota Que a lo mejor Es que faltaba personal Pero ¿A vosotros os van A compensar? ¿O sencillamente Sois trabajadores Que habéis echado Horas extra Por la cara? Bueno En principio Los únicos días Que dijeron Que se iban a pagar No sabíamos cómo Fueron los días De Semana Santa A partir de Después de los viernes Jueves Viernes Santo Y el sábado también Que son los tres días Que nos han pagado Como Con horas extraordinarias Aquí ha habido Un silencio Total Silencio administrativo Claro Nosotros decimos Vale Bueno Pues si puedo aprobar Diez más Estas familias Pues diez más Que van a cobrar Primero de mí Anda Estoy en mi casa Y si no puedo salir Ya he echado Otro ratillo Y otro ratillo Otro ratillo Y al final Pues termina con la cabeza Un poco Incluso esa obsesión Tu propia familia No lo entiende Muchas veces Piensa que Que está obsesionado Que Deja eso Ya la mujer No sé ¿Sabes? Que también Que están En el entorno familiar Tienen los niños Con las clases También Hay también Compañeros Que trabajan los dos Uno tiene que hacer El turno por la mañana Otro por la tarde Además compartir con el niño Que tiene las clases También el ordenador Porque la familia Además que hay un ordenador Hay muchísimos problemas Muchísimos Que saber Y en este caso Es verdad que se está criticando Mucho al SEPE Porque hay mucha gente Que no está cobrando ¿Tenéis datos reales De esta cuantía? Ahora mismo Los datos Que Que te puedo dar Son del mes de mayo De este mes Todavía No No sabemos Cómo ha terminado La nómina Que se cerró El viernes pasado El mes pasado Los datos Que teníamos Que había habido Veinti Cuatrocientos cincuenta y ocho mil Trabajadores Afectados en Málaga La plantilla nuestra Es de trescientos trabajadores Cuando tendría que haber cuatrocientos O sea Es un veinticinco Por ciento menos De personal Trabajando Que lo intentamos paliar Un poco Con lo de las horas Que no son horas extras Porque no las van a pagar Pues sí que Sí que empezamos bien La entrevista O sea Yo creo que queda evidenciado Que hay un problema En la gestión Pero no en la gestión Por la pandemia Sino en la gestión anterior O sea Falta personal Y bueno Y nos ha previsto Antonio Sobre todo Porque este tema Os toca más a vosotros Yo creo Porque el SEP Está más Bueno En esas prestaciones Y tal Pero en las medidas Que se han tomado Con respecto A esto del COVID Y que os toca Bueno Yo empiezo por Antonio Isa también Aquí podéis Hablar los dos Si queréis Vamos Empezamos por Antonio A ti ¿Qué opinas De estas medidas Que se han tomado Con respecto al COVID De estas medidas Extraordinarias Que se han tomado De todo tipo ¿Qué opinión Le merece A un profesional Como tú Que habrá tenido Que solventar Mil dudas Sobre esta historia? Bueno Las medidas Te refieren Al cierre de oficina Al confinamiento Diego Te refieren Sí, sí A estas medidas Que han obligado A hacerla Y que bueno Parece que no han tenido Mucha Mucha Organización A la hora de hacerlo Sino que ha sido Ya y ya Bueno Yo de verdad En este caso Siendo algo Que nadie se esperaba Y nos ha cogido A todos Con el pie cambiado Creo que Según que direcciones Provinciales Se han actuado Con más celeridad Y más determinación Que otras Es cierto Que esta nueva Forma de funcionar Que nadie se esperaba A todos Nos está costando Cogerle la comba Pero Yo confío En que al final Podamos Todos Bueno Pues acomodarnos En esta nueva Situación Es cierto Que después de Pasado lo más gordo Y después de que Llevamos ya un tiempo La administración No tenía que Hacerse el tonto Y seguir invocando La buena voluntad La solidaridad Y empezar a poner Medios de su parte Como ha dicho Isabel Han sido compañeros Que se han tenido Que comprar Sus equipos Para poder trabajar Amigos Del 14 de marzo Ahora Ha dado tiempo Para que La administración Le pida a los compañeros Que van a trabajar En su casa Porque tienen patología Porque tiene más de 60 años Que le pidan Que equipos necesitan Y le aporten medios Sin embargo La administración Ahí se ha hecho un poco El tonto Y se sigue haciendo El tonto Eso me parece incorrecto Justifico Que todo se ha hecho Con la mejor voluntad Y sobre la marcha Pero Ya llevamos un tiempo Como para que La administración No mire el tonto Y sirve Sino que tome nota De los medios Que hacen falta Y lo aporten A los trabajadores Que están trabajando Como ha dicho Isabel Sin hora Para que la gente Tengan sus rentas En su casa Yo creo que La generosidad Por parte de los trabajadores Ha sido absoluta Sobre todo en el CEP Me costa Pero Le hago ese pero A la administración De que ya no vale Hacerse tonto Y hay que poner los medios ¿En tu caso Isabel? Bueno Antonio ha hecho un poco mal La contestación Por el tema De la administración Pública Con el cierre de oficinas Y cómo estamos trabajando Yo estoy totalmente De acuerdo con él Que ya ha pasado un tiempo Desde que Estamos en nuestra casa Teletrabajando Es que aquí Ni siquiera Nos han preguntado Que la dirección Provincial de Málaga Del CEP Ni siquiera ha dicho A la oficina Vamos a ver Cómo están trabajando Los compañeros Hay necesidad Pues mira Se necesita Hay 10 compañeros Que no tienen equipo Que lo tienen deteriorado Aquí no he preguntado Nadie nada Yo es que me quedo flipada Claro Al final Todo el mundo Exige a vosotros Un trabajo Que realmente Como estáis diciendo Y hombre Queremos dar También esa Esa visión Porque yo creo Que estáis siendo Los y las invisibles Estáis siendo Pero aquí Todo el mundo Ve a un gobierno Que toma unas medidas Que las anuncia Por todos sitios A bombo y platillo Vemos a los que Las están padeciendo El hecho de que No hay fondo O no hay capacidad Que son Los usuarios Y las usuarias De esas prestaciones Pero a vosotros Realmente Es que lo que Estáis diciendo A mí me parece Realmente Loable Por vuestro Por vuestro Trabajo Pero al final También Se ve de esa organización No lo ves tú así Leo Es que a mí Yo es que me quedo Pasmajo Yo veo claramente Que la administración No está preparada Y le vamos a hacer Como una pregunta Realmente Hacia ellos Pero evidentemente La administración No estaba preparada Para afrontar Un caso Como lo que ha pasado Ahora mismo Con el COVID De todas maneras Si me gustaría A mí que Desde la parte De trabajadores De administración A los que Una parte De la sociedad Está culpando De alguna forma De lo que está pasando Si le contaría A los usuarios ¿Qué le diréis A los usuarios Que sepan La realidad? ¿Os falta material? ¿Os falta trabajadores? ¿Echas y horas? Contarle a los usuarios De primera mano ¿Qué queréis que sepan? Maraceli Voy a empezar yo Con el tema Por el tema De los ERTE Que son las personas Más afectadas Evidentemente Nosotros somos Sensibles A su problemática Por eso estamos echando Más horas de más Porque es que Lo ha afectado por ERTE Yo trabajo En la oficina De Fuertirola El que no está Afecta por ERTE Mi vecino Mi primo Mi hermano El padre Del que juega Al fútbol Con mi niño El otro Aquí somos Todo lo que nos rodea Está afectado por ERTE Y nos toca La sensibilidad También nuestra El secretario De Estado De Empleo Empezó a alabar A la gente Del CEPE Decía Si no se puede Acordar uno Del CEPE Solo cuando llueve Fue una cosa Que me llamó Mucha atención Porque creo Que esa frase También se dijo En 2008 Con la otra crisis Y seguimos Acordando del CEPE Solo cuando llueve Desde 2008 Las plantillas Están muy deterioradas En la oferta Pública De Empleo Brilla por su ausencia La media De la plantilla Son de 58 años La gente Que se ha jubilado No la han cubierto En Madrid También ha habido Muchos afectados Por COVID También Por la alta edad De la plantilla Y porque Bueno Ahí la pandemia Ha sido mucho más fuerte Entonces Yo le diría A los usuarios Que estamos Los funcionarios Del CEPE Los empleados públicos Del CEPE Sabemos de su problemática Y lo apoyamos totalmente Que Esta Esta Falta de capacidad No se debe A nuestra falta De empatía Con ellos Sino que se debe Simplemente Porque No hay capacidad Con personas No tenemos capacidad De Tendríamos que estar Reconociendo 24 horas Por personas Para que esto saliera adelante Para que pudiera Haber cobrado Todo el mundo Cuando le correspondía Es cierto también Que quería también Puntualizarlo Que bueno Aparte de la falta De plantilla Y tal A lo mejor Ha podido haber Al principio Un poco de mala organización El tema también Que se le ha dejado A las empresas Que lo hagan Todo a través De la gestoría Los errores Que nos encontramos También son Bastante gordos De tema de banco De hijos Que están puestos En diferentes campos En el Excel Que entran los programas Pero toda esa problemática La tenemos que paliar Expediente por expediente Con un funcionario Con un listado Y Como toda la vida Un verdadero trabajo Que se diría Claro Pero soy Los profesionales Y las profesionales De esa historia Después La problemática Es gorda Porque Te da la circunstancia Muchas veces De que hay una persona Un trabajador Que tiene cuatro trabajos También por los Minicontratos Esto Tiene cuatro contratos Dos está en ERTE Y tiene que compatibilizar Con los otros dos Ahora Cuando ya lo ha aprobado El ERTE Que está compatibilizando Con los dos trabajos Que mantiene Resulta de que Uno lo sacan del ERTE Y hay que darle De baja del ERTE De un contrato Ya se lía la gorda Ya Claro Es que son Son dificultades Que van pasando Cosas que van pasando Que dices Bueno Y esto Cómo lo resuelvo Que habréis encontrado Con más problemas Antonio Y tú Sobre esta historia ¿Qué es lo que ¿Qué le diríais vosotros Desde el INSS? Porque Isabel es del SEPE Tú eres del INSS ¿Qué le diríais Como profesionales del INSS ¿Qué le diríais A los usuarios Y a los usuarios? Bueno Pues yo creo que Habría que estar muy atento A que no aproveche La administración Esta coyuntura Para seguir andando Como ha dicho Isabel En la privatización A medio gas Que está haciendo De muchos trámites Que los usuarios Deben exigir Poder dirigirse A una oficina O tener Un funcionario Que le oriente Y me explico La tesorería general Por ejemplo Hace de año Esos trámites Básicos Es ya la gente Que lo haga Vía online Gracias a los jóvenes Que sí puedan hacerlo Porque tengas Medio de conocimiento Pero hay gente mayor Que son muchos De nuestros usuarios Que no tienen Esa capacidad De trabajar Electrónicamente Y al final Tienen que pagar Por un servicio Que la administración Tiene que dar Entonces A tu pregunta Diego ¿Qué le diríamos? Le decimos Que la administración Electrónica Se va a consolidar Pero que no se puede Imponer A una persona Que se va a jubilar O a una persona Que va a tramitar Una prestación Por desempleo Que lo haga Sí o sí Vía online Y que si no sabe Que le pague A un profesional Que se lo haga Eso es Uno de los peligros Que yo veo Que puede ocurrir Y que la administración Está tirando por ahí Y a mí no me gusta Personalmente Porque hay gente Que sí lo puede hacer Y lo hace más cómodo Desde su casa La gente joven Pero hay más Esa gente mayor Que no sabe hacerlo Y no tiene por qué pagar A un profesional Que le haga un trabajo Que para eso Estamos los funcionarios Para ayudar a la gente Porque claro Aquí corremos ya El peligro De la privatización De las administraciones Pero yo creo que eso pasa En todos los ámbitos Han visto una manera De ganar dinero De ganar dinero Que bueno Tiene mucho que ver Con las empresas Que están ofreciendo Ese servicio Y dónde no la podemos encontrar Porque igual no la encontramos Hasta en papeles En B Que nos conviene Sacar mucho A la luz Por parte de Muchos políticos Sobre el tema De la privatización De esto Que nos comenta Antonio ¿Eso está muy avanzado? Yo creo que sí Y es algo Que se hace Como digo De una forma Muy Sutil Casi Pero se está privatizando Entre comillas O sin comillas Ninguna Vamos a ver Si yo voy a una administración A hacer un trámite Y me dicen No Eso lo hace online Pero mire usted Es que yo No sé hacerlo Pues búscate a alguien Que te lo haga Me están echando Están privatizando Ese servicio Porque lo están echando A que yo me dedique A buscar un profesional Que me lo haga Entonces No me parece correcto Si alguien viene Por una vida laboral La tesorería Se la tiene que imprimir Y dar Si alguien viene a jubilarse Como la persona Que se va a jubilar No tiene 30 años Suele ser persona Ya de Una edad Ya que no A lo mejor No está hecho A estas tecnologías ¿Por qué tenemos Que empujarle A que lo haga Vía online Cuando Habemos funcionarios Para eso Queremos trabajar Y queremos ayudar A la gente Y ese peligro Lo veo Sabemos de esta crisis Seguro Si o si Pero Ese peligro Porque ya Antes de la crisis Ya se estaba dando ¿Pasa Antonio? A los responsables Que toman este tipo De decisiones Y que ponen Este tipo de medidas ¿Qué le dirías? Bueno Más que la responsable Que ya se lo hemos dicho Muchas veces Yo se lo digo A los ciudadanos Que no Que exijan a la administración Que le atendamos De forma presencial O que le facilitemos Todos los medios Lo que no vale Es decir No con una llamada Te lo hacemos ¿Vale? Pero no me des un 901 Que me cueste el dinero Mínimo dame un 900 Mínimo Entonces todo es el negocio Al final Para Empresas Allegadas a Y no me gusta Ese tema Lo vemos Como No Entonces en el CEP Os pasa Muy parecido ¿Verdad Isabel? Sí En el CEP También hay algunos temas Que Algunos trámites Que ya no lo pueden hacer Los usuarios En la oficina El tema De De los certificados De las prestaciones Que están cobrando Si están cobrando Si no están cobrando Que se lo piden muchas veces Para los trámites Es para lo que eran Son la guardería La escuela Primero de curso O Algunos otros trámites Esos trámites No se están dando Si tienen ahí El ordenador Que con un Telefónico Lo pueden Descargar Y tienen la impresora Y lo pueden hacer Allí perfectamente Y nosotros Nos acercamos a ellos También Para Para poder ayudarle En un momento dado El tema está En lo que dice Antonio Que se siga Estando allí Para poder hacerse trámites Y que no Lo Empujemos A que se vayan De la oficina A hacerlo En una gestoría privada Que tengan los medios Que tengan los medios Yo estoy viendo En vosotros dos Y creo que es algo Que Que hay que Remarcar Y es ese Ese ánimo De ayudar A los demás Que como funcionario Y funcionaria Bueno Realmente debería ser Lo que Lo que moviera A los trabajadores Y las trabajadoras Así que Yo voy a Voy a preguntaros Una cosa Porque claro Yo creo que La pregunta Que le diría ahí A los responsables Es evidente Poner más gente Poner más gente A trabajar Y dotarnos de medios Yo creo que Eso se ha evidenciado Durante toda la conversación Pero Con todos los problemas Que hay Porque creo que También hay que Ser útil Para las personas Que nos vean Yo sé que hay Una serie de problemas Que le están pasando A la gente Tanto en la cobra Para cobrar los ERTE Para toda esta historia Porque hoy Está de moda Todo el tema Vamos de moda Desgraciadamente Es lo que toca Todo el tema Todo el tema De los ERTE Vosotros La primera Por ahondar Un poquito más En ese tema Y ahora vendría La segunda Tenéis datos Datos concretos Sobre Que nos marquen Cómo va Cómo va El tema De los ERTE ¿Qué datos Manejáis algún tipo De datos Del tema De los ERTE? ¿Cuántos Se están haciendo Y toda esta historia? ¿Manejáis datos? ¿Cómo que Cuántos Te refieres? Si tenéis datos De datos Fundamentalmente De las personas Afectadas Afectadas Por los ERTE Y cuántos ERTE De cuántos ERTE Estamos hablando Por ejemplo Nos has dado antes Datos Y creo que Es significativo De la provincia de Málaga Porque trabajáis en Málaga ¿No? Los datos Que yo tengo Que dio el secretario De empleo Eran Estábamos hablando A 1 de mayo De 3.336.700 Nuevas prestaciones Por ERTE Hablamos de cerca De 3 millones y medio De prestaciones Por ERTE O sea Una verdadera Barbaridad Que para gestionar Bueno Va a dar Va a dar Con problemas Y normalmente Tú sabes Que siempre hay Algún tipo de problema Que se da más ¿Cómo lo podríamos Solucionar? ¿Qué tipo de problema Sería el que más Se le da A los usuarios O por el que Más llamadas Recibir Pues quejándose Preguntando sobre él ¿Qué tipo de problema Es el que más Os encontráis ahora mismo? Bueno Evidentemente El problema más gordo El problema De los que no han cobrado Eso es el problema Que ya más Más gente Yo Lo que Les diría Pasa un poco Como ha pasado También en hospitales Claro Ellos mueren Los que llegan A hospitales Y si no hay Los respiradores Pues Que mueren En UCI La gente que muere En UCI Por lo que sea Porque también Ha habido Una falta de atención Sobre dimensionamiento Gente que iba A la urgencia Y tal Pues aquí es lo mismo Cuando entra Tres millones y medio De ERTE Para Somos unos Siete mil Si estuviera La plantilla entera Pues claro Que por la gente Que no está trabajando Por la que está Por COVID Por grupos de riesgo Por etcétera Etétera Somos unos seis mil En toda España Entonces Por mucho Que todo Hubiera ido Perfectamente El trabajo Tan inmenso Era imposible Que Bueno Ha sido imposible De ponerlo al día Ni en dos meses Ahora mismo Evidentemente Los ERTE Que se han quedado Sin cobrar Si tenemos Constancia De que son Los errores Típicos De que La En el ESEL De la gestoría Venían En diferentes campos El DNI No venía al banco Llaman mucho Por el tema Mira Es que He cobrado el ERTE Pero no me aparece El hijo Tengo un hijo Claro No todo el mundo Le afecta En la cuantía Del ERTE Teniendo hijo O no teniendo hijo Solo Lo que son Las prestaciones Por desempleo Que superan El límite Que son los Mil cien euros Pueden cobrar Un poquito más Si tienen hijos A cargo Lo que está En una base De cotización media Por debajo De los mil euros No le afecta A tener un hijo O dos O tres Va a cobrar Lo mismo Entonces la gente Le preocupa mucho Porque no tiene El hijo Y quiere Dejar constancia De que tiene Dos hijos Por ejemplo Eso La gente Le pone muy nervioso Pero Fundamentalmente El problema No tiene Quien no lo ha cobrado Evidentemente Todos los demás errores Ya se pueden subsanar A posteriori Claro Y hay algún Medio rápido De subsanar Esta historia Para evitar Porque otra de los colasos Imagino que a Antonio También le habrá pasado El tema de los teléfonos Que nadie te coge el teléfono O que están saturados Los teléfonos Bueno Los teléfonos Cuando empezó El confinamiento Se habilitó En la unidad De atención telefónica Que habían Diez funcionarios Se habilitaron Otros diez funcionarios Más Se puso Antes era de Ocho a tres De la tarde Y se habilitó Hasta la Ocho de la tarde O sea De tres a ocho De la tarde Para hacer Dos turnos Entonces Evidentemente En los días más gordos Del principio de ERTE Esos teléfonos Estaban colapsados Pero que yo sepa Ahora mismo No hay A lo mejor Hay demora de espera Porque lo hay siempre Todo el año Hay demora de espera De esos teléfonos De cinco Ocho minutos Diez minutos En los días diez De cobro Por ejemplo Pero No lo sé Las oficinas Evidentemente Están cerradas En la oficina No tenemos teléfono Donde llamar Entonces El único teléfono Que hay Nosotros estamos Trabajando Es con el correo electrónico Entonces Yo desde mi oficina Los expedientes Que estoy resolviendo Me pongo en contacto Con usuario Y por correo electrónico Y hay varios Correos electrónicos Para los afectados Por ERTE Cada dirección provincial Por ejemplo La nuestra Que es DP29 Porque somos De la provincia 29 Pues de Madrid DP28 Reclamaciones ERTE Y a través de ahí Pues se van Susana Los problemas Y respondiendo Los teléfonos Es que no hay Muchos teléfonos De atención A usuario Otra petición más ¿No? Lejos Para hacer A los A los A los que tienen Que tomar esas decisiones Bueno Ya se nos La organización Es importante En la organización Es muy importante Aparte Sobre el dimensionamiento Hace falta también Una buena organización Y yo creo que No ha habido Una buena organización De acuerdo O sea Que están suspensos Antonio ¿Lo aprobamos O lo suspendemos A los que organizan? Nada Suspenso Para septiembre seguro Vale Bueno pues Aunque parezca mentira Ya hemos estado Un buen rato Charlando Ya hemos ocupado Casi todo el tiempo Y nosotros tenemos Una Siempre procuramos Los espacios Cada programa Terminarlo Porque siempre Mientras hablamos Siempre hay una cosa Que se nos ocurre Ay Tenía que haberlo dicho Pero ya no me da tiempo Pues vaya a tener tiempo En este caso Vamos a dejar Que Mi compañera Leo Para Después de todas Estas conclusiones De todo lo que ha escuchado Habrá sacado sus conclusiones Tenga ese Minuto final Para que ya saque Sus conclusiones Y después preguntaremos Lo digo Para que penséis ¿Qué voy a decir En el minuto final? Que es el que siempre Es el punto este final ¿No? Bueno Para que lo penséis Os lo vamos a preguntar Después de que Leo Nos diga Ese minuto final suyo Y sus conclusiones Sobre esta conversación Bueno pues Como siempre Una vez que Escuchas A las personas Que están Cara a cara Con el problema Te das cuenta De que Está la organización CPE INS Pero que detrás Hay personas Trabajando Echando más horas De las que deben de echar Intentando ser Las más humanas posibles Dentro de su jornada Y de De su tiempo personal Que la culpa De que no cobre la gente No es de De estas personas Sino de la mala organización Que había desde el principio Porque evidentemente Si yo trabajo Como operadora Y me ponen a trabajar A hacer una gestión En el ordenador Voy a saber hacerlo Pero la persona Que no ha podido Teletrabajar Evidentemente No tendrá la capacidad O no tendrá Esa 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 soltura Con las aplicaciones Luego las empresas Son muy culpables Porque si me dicen Que es que Van a una gestoría A que le rellenen Un campo Que no se lo están haciendo De forma correcta Impiden Que el trabajo De la compañera Que está luego En la administración Continúe de forma De forma fácil Entonces Volvemos a las mismas Recursos Recursos Y quien da los recursos Pues volvemos A la misma historia De siempre Lo que es Juan De acuerdo Creo que ha quedado Muy claro Y además Se ve Que vamos Entendiendo Conforme vamos Escuchando Vamos entendiendo Más del tema Esto es lo bueno De Onda Barricada Antonio En este último minuto Esa reflexión final Que quiera Que quiera Hacerle llegar A nuestro Escuchante A nuestro Ollente Es tu Minuto De gloria Bueno Pues yo De verdad Que no sé qué decir Simplemente Ya con mis años Que tengo mucho Y en la administración También Os puedo asegurar Que en la administración Habemos de todo Como en Botica Ahora bien Yo creo que la tónica Por lo que conozco Como te digo Llevo ya muchos años Y tengo muchos años La tónica es que Los empleados públicos La gran mayoría Nos tomamos Con bastante interés El trámite Que tenemos entre manos No es aquello De los funcionarios De Venga usted mañana Sino todo lo contrario Ponemos de nuestros medios Mucho más allá De lo que De lo que está regulado Y creo que eso Los ciudadanos Deben tenerlo en cuenta Que Ponemos nuestro empeño En que Todo funcionen bien Pero La fuerza de personal Es algo que llega A Minar cualquier Un moral Cuando ve que Como ha dicho Y se ve adelante Se jubilan compañeros Y no ponen a nadie Y el trabajo De ese compañero Lo tienen que repartir Entre otros Y al final La precariedad En los medios Hace que El servicio Se deteriore Pero no será Por nuestras ganas De trabajar De acuerdo Y ahora Para Isabel Le vamos a poner En más tensión Porque te voy a preguntar Otra cosa diferente Aunque tengas Ese minuto igual Porque para eso Nos ha contado Un pajarito A Llevo y a mí Que vais a acudir El día 10 A algún sitio Y queremos decírselo Para que los usuarios Que creo que tiene mucho que ver Con esas reclamaciones Que tienen los usuarios Y que queréis apoyar Desde alguna parte De la administración ¿Qué es lo que va a ocurrir El día 10 de junio? ¿Dónde? ¿Horario si los tenéis? Y para que nos lo expliques Un momento Para que no se queden en el aire El día 10 CGT convocó Una concentración Con los afectados De ERTE De la provincia de Málaga En la subdelegación De gobierno El horario creo que Es de 11 A 1 Esa es un par de horitas Yo cuando tuve conocimiento De la noticia Hablé con el secretario general Y bueno Y le dije Afectados por ERTE Nosotros somos afectados Por ERTE También Los empleados públicos Del SEPE Estamos con ellos Y queremos Estar a su lado Protestando Por lo que realmente Ellos Llevan El tiempo que llevan Sin cobrar Con el deterioro En la economía familiar Queremos estar ahí Apoyándonos Y diciéndoles Que nosotros Por nosotros Que no va No queda Ni ha quedado En estos meses De apoyarnos Como he dicho antes Incluso ampliando Nuestra jornada laboral Bueno Ya he dicho antes Ni tenemos jornada ya Pero que vamos a estar allí En esa concentración Los delegados Y delegadas Del CGT De acuerdo De la administración pública Pues esto había Había que nombrar No se podía quedar En el tintero Pero a pesar de esto Pues tiene Seguro que se te ha quedado Algo en el aire Para que nos comentes En un minutillo Aquello que tú creas Que debes de comentar Que no hayas dicho Bueno yo Cuando he empezado Hablado a Antonio Y digo Antonio Si ese era Lo que yo iba a decir Me la has robado Y la verdad es que Es muy triste Y además Eso lo tienen que ver También los usuarios Cuando llegan A una oficina Y ven Tantas mesas vacías Entonces Es muy triste Para ellos Pero también Para nosotros Porque el servicio Que se puede dar A los usuarios No es el mismo Evidentemente Más cita Más rápido Más Entonces Eso es lo que Que ellos sean conscientes También que la responsabilidad Y la profesionalidad Nuestra No nos va a permitir Que Nos dejemos Desprotegidos Que nosotros Ponemos todo el empeño Pero claro Necesitamos el apoyo De la otra parte Del aumento de plantilla Del aumento de medios De una buena organización Por parte de la administración Y bueno Nos va a quedar Ahí en el tintero Bueno pues Yo creo que Ahora me toca Nosotros también Siempre despedimos Con una reflexión Sobre lo que hemos escuchado Fundamentalmente Para llamar A que la gente Reflexione Y que si quiere Bueno pues ponga Un comentario O ellos puedan Puedan participar También a través De redes sociales Con el hashtag Siempre Sois necesarios Evidentemente Hay un mal Que es El que Cuando se ve Una mesa vacía Nadie piensa Que es que falta personal Todo el mundo piensa Que es que la gente Se ha ido a tomar café Y eso Y eso es una Eso forma parte De esa mala gestión De esa mala gestión Que se está realizando Por parte de las personas Que tendrían Que habilitar Que esas mesas Estuviesen ocupadas Para que se atendiera Perfectamente Y no para que se llevara A la privatización De los servicios De la administración Que en definitiva Son bueno Patrocinados Por las grandes empresas Que se lo van a quedar Y bueno Yo creo que la reflexión Aquí ha sido Que sea A pesar de las dificultades Que conllevaba Esta crisis Que es desconocida Por la aceleración Que ha tenido Por el poco tiempo Que ha habido De reacción Bueno que sea Más allá De los anuncios Que se han hecho Por parte De los políticos Y políticas de turno Que han publicitado Muchas cosas Sin hablar De los medios Con los que contaban Creo que se ha demostrado Que los funcionarios Y funcionarias Cumplen Saben cumplir No tienen tiempo No tienen tiempo Muchas veces Ni para ellos Porque lo han empleado De gratis O sea Por amor al arte Para ayudar A las personas Entendemos Que eso Debía de tener De anotarse También En el Debe Del teletrabajo Esto que nos quieren Meter también ahora Así que Bueno pues Yo hago Sencillamente Esa reflexión Donde Cada vez que ahora Pensemos Es que no cobro el arte A quien voy a mirar Al funcionario Que te lo está intentando Facilitar Y no lo tiene fácil O al que no ha puesto Fáciles las cosas Porque al final Creo que el que tiene La solución No es precisamente El funcionario O la funcionaria Que cumple El que tiene La solución Es aquel Que está Anunciando Grandes cosas Y recortando Grandes cosas Así que bueno Como reflexión Dejemos Dejemos Una 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 pregunta Que podría ser Una vez que has Escuchado Todo esto Realmente ¿Qué es lo que Cada uno Haríamos como usuario Para apoyar A los A los funcionarios Y funcionarias ¿Qué es lo que haríamos? Aparte de quejarnos Porque en las barras de vanos Quejamos todo el mundo Aparte de quejarnos ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haríamos Para apoyar Su trabajo Y que faciliten Los servicios Que nos dan? ¿A quién le vamos a reclamar? ¿A ellos que no tienen la culpa? ¿O vamos a hacer algo Por empezar a reclamar Que lo público Tenga sentido En este país Y que empiece A A A verse protegido Porque realmente Es algo de todos y todas Así que Esa reflexión Esa reflexión Que da Y en el caso de Málaga Bueno pues Tanto que protestamos Vamos a estar El día 10 de junio A la ¿Cuál era? A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana En la subdelegación Dijimos En la subdelegación En la subdelegación De gobierno Es decir Tanto que protestamos Tenemos una cita Día 10 de junio 11 de la mañana Delante de subdelegación En Málaga Y allí Y allí Sí que podemos Decirle A los que Tienen que tomar Las medidas Que las hagan Así que con esto Nos vamos a despedir Hemos pasado un buen rato Os lo agradecemos Isabel, Antonio Amiga Leo Os agradecemos Que hayáis estado Con esta honda reña Y con este honda reño Aquí Presentando este programa Sobre Bueno Sobre todas estas dificultades Desde la Desde la administración Nos despedimos Y encantado Haberos tenido aquí Hasta luego Igualmente Hasta luego Y así es la Vida Vida